La fachada del Obradoiro, que es el frente occidental de la Catedral de Santiago, es una obra maestra de estilo barroco, y la fachada de platerías es la única de origen medieval que conserva la Catedral de Santiago de Compostela. En el siglo VIII la mayor parte de la península ibérica estaba bajo el dominio de los musulmanes, quienes a través de las armas y los pactos con los gobernantes visigodos habían tejido una red de influencia que llegaba más allá de los Pirineos. Los núcleos cristianos de resistencia al invasor se concentraron en el norte peninsular, desde donde el Reino de Asturias se encabezó un proceso de anexión de tierras que le permitió expandir sus fronteras hacia el este y el oeste. La religión dotó de un sentido simbólico esta política de reconquista de los monarcas asturianos, quienes contribuyeron al desarrollo de una red episcopal. Precisamente desde el Obispado de Iria Flavia, junto al actual Santiago de Compostela, llegó en el siglo IX la noticia del hallazgo de un mausoleo con los restos de Santiago, apóstol de Jesucristo. Para proteger las reliquias se edificó una iglesia, rápidamente sustituida por otra más grande que permitió dar respuesta a las primeras peregrinaciones y apuntalar la cohesión del territorio. Sin embargo, el incremento del culto jacobeo obligó a proyectar un templo acorde con la importancia de las reliquias. Así, en el año 1075, comenzaron las obras de la Catedral de Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!